A dos horas de la capital chiapaneca se encuentra el municipio de Simojovel, la tierra del ámbar, estímulo artístico de grandes artesanos. Me siento muy contento, muy orgulloso por lo que se está produciendo en Simojovel. Empecé a los 15 años, empecé a trabajar lo que es la joyería, ya ahí empecé a hacer unas figuras en el ámbar, a dibujar en el ámbar y empecé a trabajar lo que es el bajorrelieve primero. Ha ganado múltiples reconocimientos durante su trayectoria, caracterizándose como uno de los escultores que trabaja las piezas más grandes de ámbar en todo el mundo. Trabajaba yo esculturas de 10 centímetros, de 15 centímetros y ahí empezó como un reto para mí empezar a hacer esculturas grandes y pues ya empezamos a hacer un búho, a hacer un águila. Siendo una pieza emblema nacional, una de sus más importantes creaciones, del también conocido escultor imperial. Tengo un águila que hice del escudo nacional, todo completo con el nopal y todo, de 65 centímetros, el águila de extremo a extremo de las alas, pero del nopal pues ya es una base también más grande que estaba como entre los 80 centímetros de largo, entonces son las piezas más grandes en el mundo. ¡Gracias!